Si no me quieres de amor, dímelo de una vez La fórmula, la original Dímelo Tony, original como siempre ¿Qué es lo que tienen tus ojos? Que ya no quieren mirarme ¿Qué es lo que tienen tus manos? Que no me quieren tocar ¿Qué es lo que tienen tus labios? Que ya no quieren besarme ¿Qué es lo que tiene tu amor? ¿Qué es lo que tiene tu voz? ¿Qué es lo que tienen tus ojos? Que ya no quieren mirarme ¿Qué es lo que tienen tus manos? Que no me quieren tocar ¿Qué es lo que tienen tus labios? Que ya no quieren besarme ¿Qué es lo que tiene tu amor? ¿Qué es lo que tiene tu voz? Que ya no quieren hablarme Si no me quieres mi amor, mejor me dime que no Que no me trates así Culpable es mi corazón Culpable es mi corazón, que esté lleno de ilusión ¿Qué enamorado que soy? ¿Qué es lo que tienen tus ojos? Que ya no quieren mirarme ¿Qué es lo que tiene tu amor? ¿Qué es lo que tiene tu voz? Que ya no quieren hablarme Culpable es mi corazón, que ya no quieren hablarme No me quitas tu amor ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué? ¿Por qué? La fórmula, la original ¿Qué es lo que tienen tus ojos? Que ya no quieren mirarme ¿Qué es lo que tienen tus manos? Que no me quieren tocar ¿Qué es lo que tienen tus labios? Que ya no quieren besarme ¿Qué es lo que tiene tu amor? ¿Qué es lo que tiene tu voz? Que ya no quieren hablarme ¿Qué es lo que tienen tus ojos? Que ya no quieren mirarme ¿Qué es lo que tienen tus manos? Que no me quieren tocar ¿Qué es lo que tienen tus labios? Que ya no quieren besarme ¿Qué es lo que tienen tus labios? Que ya no quieren hablarme ¿Qué es lo que tienen tus ojos? Que ya no quieren mirarme ¿Qué es lo que tienen tus labios? Que ya no quieren hablarme Distinto y diferente ¡Dubinidad! ¡Ay! Gracias por ver el video